¡Buenos días mundos! No sé por qué, pero siempre he querido decir... ¿Por qué suena aquí tan cerca? ¿Hay alguna obra por aquí? A ver... ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Mi cabeza! ¡Eso! ¡De verdad! ¿Quién está haciendo obras? ¿Es el vecino? Oye, eso... Espérate Eso no estaba antes No puede ser El vecino no es O sea, eso es aquí detrás ¿Pero qué me estás contando? Pero si esto es mi casa ¡Oye! ¡Oye tú! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que esto es mi casa Que está haciendo una piscina detrás de mi casa Espera, voy a poner el reto de likes primero Vale, vale, pone el reto de likes Mira, el reto de likes es que tenemos que ir a todos a 5.000 likes en este vídeo Y todo el mundo se tiene que suscribir Porque si lo consiguen les voy a poner una piscina como esta en toda su casa Pero madre mía, chico, entonces yo lo había escuchado Espérate, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Cate ¿Cate? Vale Pues ya había escuchado a Cate, chicos Se llama el reto de 5.000 likes y todo el mundo está suscrito Tendréis una super piscina en vuestra casa Oye, una gana... Pero tú sabes por qué me llamo Cate No, no sé por qué te llamas Cate Te metas un Cate, te tiro así a la piscina Oye, pero eres muy agresivo, ¿eh? Yo creía que era porque Cateabas mucho en el cole No, es broma, es broma Es que ya estamos en julio En julio, ¿no? Sí, julio Eres muy gracioso, pero... ¿Por qué has hecho la piscina detrás de mi casa, Cate? ¿Cómo que por qué toda piscina? Pero si hablé contigo por teléfono Me dijiste, pon una piscina en mi casa que hace torcalo, oillo ¿Pero qué dices? Si yo no tengo móvil, si lo he perdido ¿Pero tú qué dices? Mira, lo tengo aquí apuntado Aquí lo tengo, el señor Masi ¿Cómo que...? Pero que yo no soy Masi El señor Masi con dos S, lo tengo apuntado Entonces sería Masi Eso, ¿qué he dicho yo? El Masi No, no, Masi 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 Sí Masi, sí Bueno, en fin Illo, no me mares Págame y me voy ya que ya he terminado la piscina Este está para probarlo Bueno, este está para echarse un agua ahora mismo Aquí con unos rebujitos Pero que no he sido yo Que rebujito ni rebujito Pero que yo no he contratado nada Pero si yo no quería ni una piscina en mi casa ¿Y por qué estos cerdos? Esto Esto es una indirecta No sé Yo he puesto Pues lo que me han Lo que me han encomendado Yo, mira, la piscina Te la iba a llenar en verdad de farmorejo Pero digo Va a ser un poco pegajoso al salir, ¿sabes? Claro Eso luego huele mal y todo Claro, luego pensé en el gazpacho Pero eso se repite un montón O sea, a menos me ha quedado puesto de agua al menos Pero es que yo no he hecho Claro, claro Yo le he pensado Digo, voy a ponérselo de agua normal No vaya a ser Que se ponga nervioso o así En el cliente Y esto es agua Agua mineral Esto lo hemos traído de Triana Pero ¿cómo que? Agua mineral de Triana Pero si esto es carísimo Esto es carísimo, carísimo Pero carísimo, eh Pero carísimo, carísimo Pero también te digo Esto es buenísimo, eh Pues Cate Yo creo que Bueno, pues yo acepto Un segundo Un segundo Un segundo Que ha llamado a la puerta, ¿vale? Un segundito Claro Vamos a ver Vamos a ver quién es, eh Cate, quédate ahí, eh Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Verás tú Como sea quien Quién sé qué es ¡Tú! ¡Hombre! ¡Lo sabía! ¿De cuándo tienes esos pectorales? No, Guillermo ¿Por qué estás desnudo? Hola Pues eso digo yo ¿Por qué estás desnudo? ¿Eh, Masi? ¿Por qué ha llegado el veranito? Y hay que ir a la playita Bueno, aquí Cuando hay playa Pues a la piscinita ¡Vámonos! ¡Bien! Masi, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has puesto una piscina en mi casa? Pues bueno Porque como tú tienes sitio Para una piscina Pues mira Encima que te la hemos montado aquí, chaval Madre mía Sí, pero Pero ¿Cómo que pago yo? Pero si no tengo ni un duro Ah, bueno No pasa nada Mira Te lo sacas debajo de la galva Pero Masi Vamos a ver Tenemos aquí al obrero Que se llama Cate Bueno, señor Ahí va Señor, que quiero cobrar ya Porque me quiero ir Que tengo unos hijos Que les tengo que alimentar Uno está muy enfermo El pobre también Y le tengo que ir a dar de comer Si usted me puede pagar ya Es que no tengo ahora mismo efectivo ¿Qué te parece? Te lo doy en unos minutos ¿Vale? Voy al banco y eso Y yo Tu amigo es rarísimo Tiene un cuerpo desproporcionado Eso está muy claro ¿Por qué lleva esas mallas tan raras? La pregunta es ¿Por qué los pezones están Al extremo del pecho? Espera un momento Voy a hacer una prueba Esto sabe muy raro Muy raro Bueno Pues vuelvo como en cinco minutos Eso sí Yo me llamo Cate Como no tengas dinero Te meto a cinco en toda la mano abierta Te reviento el pecho Vale, vale Sí, sí No se preocupe Lo tendremos Lo tendremos Buenos días Adiós señorita Adiós Hasta luego Venga Adiós Adiós Grumete Guardabosques Vale, espérate Masi Coge esto Vamos a tapar la puerta Oye Pancry Que puede entrar por la piscina Pancry Que masaje Tame la puerta Ahí va Pues no lo sé Pero oye La verdad es que Ya le pagaremos Bueno Pancry Viene dentro de cinco minutos ¿No? Sí Nos da tiempo en bañito Oye pues Espérate Pero que yo me tengo que cambiar Ahora vengo Y Sel Tú también te vas a cambiar Vale Ahora vengo Ah no Por ahí no Yo también me voy a cambiar Sel Ponte ahí en mi baño Sel Que subas al baño Sel Ah ¿Dónde está el baño? Pues Sel Está aquí En mi baño Y yo me cambio aquí No, no, no miro Si yo también me voy a cambiar Oye Masi ¿Me ayudas a cambiarme? Eh no Pero Bueno pues Pues nada A ver Me voy a quitar aquí la camiseta Y madre mía Vais a ver el cuerpito Que he estado cultivando Pero madre mía Que pechito Es que mira Que pechito Que pectorales ¿Qué haces? Ahí va Hola ¿Qué pasa? Oye está un poco blanca ¿Qué pasa? Nada, nada, nada ¿Tú estás con las blancas? ¿Racitas blancas? No, no, no Pero Dios Me has hecho daño Soy insegura Pero Pero no Pero vamos a ver Que o sea No sé Pero ¿Qué haces? Vamos a ver Sel, Sel ¿Quién está más rico? ¿Quién está más rico? Mira, mira Mira estos Mira estos ¿Qué haces más tú? Pero Pankri Toma ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Pankri, pero ¿Y esos abdominales Pankri? ¿Has visto? Tableta de chocolate pura Mira, mira, mira ¿Taca, toca? Mira, mira Mira, mira Duro Durísimo, durísimo ¿Y ese descapotable Pankri? ¿Pero qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo Sel? Es que nunca he visto un hombre en bikini ¿Y yo qué soy? Ah, pero Pues tú tienes los pantalones eso Bueno, es que no puedo poner La masiconda Pero, pero que Pero vaya fantasma Oye, Sel Te puedo echar Mira, ven aquí Te voy a echar cremita, ¿vale? Vale Yo te doy cremita Ponte aquí Me doy cremita Me doy cremita En la frisola Bueno, para el menos le he hecho cremita Tú cállate, Masi Que este es mi rollo Fuera de aquí Pero ¿Qué? Esa Esa no es 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 ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está? En las montañas elevadas, güey Aquí arriba ¡Estoy arriba! ¡Es la araña mexicana! ¿Y este? ¿Este? ¿Me puedo bañar, por favor? Claro, claro que sí La araña Este, espere, espere Pero, cuidado Que te haces ¡Arale! Pero, madre mía Pero ese triple tirabuzón Amazing clip ¡Wow! ¡Wepa! Pero ha sido buenísimo, eh Ha sido buenísimo, buenísimo Bravo ¡Arale! Mijita Este, yo cuando era joven Tenía un cuerpecito como usted Ustedes están bien fuertes, muchachos ¿Has visto? Es que es de levantar ahí Bloques de Minecraft Estamos fortísimos, fortísimos estamos Ustedes, yo recuerdo cuando iba Íbamos, pues, este A Este, pues, íbamos a las playas allá en México Y este, pues, tenía que ponerme como una especie de bañador en cada patita ¿Cómo se llama eso? ¿Las playas famosas de México? Estaba, pues, en Cancún Yo ahí tengo una amiga de hace mucho tiempo A la ribera, en la ribera Maya, también Estábamos tomando unos cócteles Y estaban, pues, este, bien ricos Bien chidos, la verdad Este veraneaba mucho en Cancún Buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo Sí, en Cancún también Te voy a echar cremita, Cel Vale Ay, ay, ay Vale, mi hijita Yo creo que le quieren poner crema por otra cosa Yo no digo nada, güey En verdad no tengo crema, Julio Te, te, te Te aprovecho es lo que soy inocente Pero, ¿pero qué dices? Oye Oye, pero que yo no soy así ¿Qué va? Oye, una cosa Órale, pues, se ahoga a su compañero Yo le salvo Más mía, que no, no Tranquilo, que soy campeón de apnea Ay, Cel, si te ahogas yo te salvo, eh Ah, vale ¿Sabes nadar? Órale, miren No ¿Saben que yo sé hacer el salto de cancolín? No Te empujo, una, dos, sí, venga Ya, ya la salvo Órale, están bien pendejos Ayuda Sube Dios, con qué miedo da como ha subido Órale, voy a hacer mi salto antes de... Espérate, Cel Cel, ¿y cómo se sale de aquí? Se está muriendo, machi Órale, salve Órale Órale, esperen, le doy oxígeno Yo sé respirar debajo del agua ¡Tome! ¡No! Que la ha palmao Bueno, oye Cel Oye, tenía un poco de armas Oye, Cel, una pregunta Tú has tragado mucha agua, ¿no? ¿Te toca hacer boca a boca? Órale, ustedes tienen una historia acá muy rara Y yo me voy Pero, no, pero Espérate ¿Estás bien, Cel? ¡No! Tengo que hacer boca a boca Espérate, a ver ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacía eso? Lo de... Lo de la respiración A ver ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Te he salvado, Cel! Ha sido muy romántico ¡Eeeeh! ¡Me he besado! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué dice? ¿Ahora somos novios? No, no, no A ver, a ver Tapote Lo siento por molestarle Ahí va He visto que... ¿Qué le pasa a usted, señorita? Espere, porque estaba como... Estaba ahí Estaba obstaculizada Lo que viene siendo la puerta Le he tenido que abrir ¿Cómo que la...? Le he tenido que dar así Con... Con todo el... Con todo el pico Bueno, que venía a cobrar, señor A ver si usted me puede pagar Porque mi hijo ahora está enfermito Te va a pagar él Te va a pagar él Yo tengo una niña pequeña también Que ahora empieza el curso en verano Porque de la pobre Pues le han quedado varias asignaturas Porque tenía que venir a trabajar conmigo Y era... Yo sentí... Yo sentí muchos problemas tuyos Yo lloro por ti ¡Papá! ¡Papá! Sí, señor Pero usted si me puede pagar La factura de este buen hombre ¡Papá! ¡Papá! Es que yo no soy más Yo no pago nada Yo subvención estado Yo paguita Mira, vamos a hacerlo por la buena Yo voy a estar aquí Pero que no tengo Que no tengo Voy a estar a fin Voy a contar hasta cuatro Y voy a ver dinero Si no, pues a lo mejor Hay algún tipo de... Yo no sé contar cuatro ¿Cuál es después de cinco? Pero... Pero... Quiero ser... ABZ5 ¡Ahhh! ¡Noooo! ¡Pobrecito! Bueno que... Katy, que no tenemos aquí dinero ¿Eh? ¡Pu favo! ¡Pu favo! Yo no tener flotador Yo no... Dale, dale, dale ¡Dale ser! Mira, yo no quiero ponerme nervioso ¡Pero que no tengo nada! ¡Quedate con los cerdos! ¡Quedate con lo que quieras! ¡Pero que es que no hay! ¡No hay! ¡No hay! Sabía que podía pasar esto uno de estos tres cerdos explosivos ¿Cómo que explosivos? Uno de los tres cerdos explosivos Voy a contar hasta cinco y quiero el dinero Que es que no tengo, Cel, ya sé que está en bikini Pero tenemos que ir corriendo, ¿puedes? Tres Cuatro Cinco, no hay dinero, pues a tomar por ti ¡Noooo! ¡La pincena, no!